Sos mi luna, sos mi sol Sos el cielo iluminar, sos un cariño de amor Por un hijo tan apreciado, que está lleno de gente linda Quien se levanta en la mañana, trabaja con sus manos Y te saluda sin distancia De esas calles tan bonitas, muchas tardes de verano En la plaza o en el largo, yo estaré aquí cantando Disfrutando de mi pueblo, siendo una cañadita Hasta llegar a recibir y rezar Con Virgen María, por los caídos de Malvinas Sigo caminando Y encuentro en el andén Un carácter bien grande que me dice De vallé, vino hacia los molinos Que reflejan nuestro ayer Son como la raíz de un árbol que no para de crecer Son mi tierra, sos mi sol Sos el cielo iluminado Sos una caricia de amor Todo mi pueblo tan amado Son mi tierra, sos mi sol Son mi tierra, sos mi sol Sos el cielo iluminado Sos una caricia de amor De vallé, yo te canto Con mi tierra, con mi sol Sos el cielo iluminado Sos una caricia de amor De vallé Yo te amo Oh, oh 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 Gracias por ver el video.